Otro tema sobre esto de qué estamos viviendo. ¿Qué está pasando con la enseñanza católica en muchísimos lugares? Escuelas católicas que lo son sólo de nombre. Y lo mismo ocurre con librerías católicas y del plano de la cultura de la educación. Librerías católicas que exhiben y venden libros anticatólicos. Y en algunos casos, aunque sean esos libros anticatólicos, los autores se digan católicos. Bueno, esto no es nada nuevo. Pero las denuncias son aisladas y no oídas. Y a nadie parece realmente importarle mucho. Es que ha sido dicho que si un niño no recibe educación, no importa si a darle esta educación son los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos. Lo que interesa es que lo eduquen. Ahora, ¿es realmente así? ¿Qué dirían San Filipo Negri, San José de Calasanz, San Juan Bosco? ¿Es que no importa educarlo en la verdad de la fe y en la moral cristiana? ¿Es acaso lo mismo la moral católica en la que se eduque a un joven que la judía o la protestante o la de un ateo? El indiferentismo educativo y formativo es reflejo del indiferentismo religioso, desinteresándose, por tanto, de la verdad, de la fe y de la recta moral. O sea que, en última instancia, interesa cierto saber la información y no el verdadero saber para la salvación del alma. Porque eso no cuenta o porque todas son vías posibles de salvación. Entonces, ¿a qué vino el Hijo de Dios al mundo? Porque esta es la pregunta fundamental. Debemos ocuparnos de los jóvenes como los grandes santos educadores que mencioné lo hicieron. Como lo hizo la Iglesia, preocuparnos porque van sin rumbo, porque viven más que sin Dios contra Dios. La juventud está desencaminada porque se ha vuelto nihilista y nada quiere saber de Dios. Estos grandes problemas no se los resuelve con el humanismo donde al centro está el hombre y no Dios. Ese que promueven en la Iglesia es humanismo antropocéntrico. Por tanto, es falso. Porque no estando Dios en el centro, va contra el mismo hombre. Y esto está, queridos amigos, en consonancia con el abandono de la fe y sus exigencias. Claro, el cristianismo es exigente, Cristo es exigente. Puedes adaptarlo, avasearlo, hacerlo otra cosa. Pero que sea aceptable para el mundo. Lo que importa es que el mundo lo acepte. Y si Jesucristo nos dice que seguirlo a Él es ir despojándose de toda adherencia material, de todo apego desordenado a las personas, de toda comodidad y marchar sin mirar al pasado, y que la puerta que lleva el reino se estrecha, entonces, a cambiar tanta exigencia, a ensanchar la puerta, a ser todo más humano, más a la posibilidad del hombre, a bajar el listón, como se dice. No podés saltar tanto, bueno, yo te bajo el listón, ya está. Todo esto, por supuesto, desconoce la gracia de Dios. Porque si ha sido dicho, el Señor agrega el yo os digo, y con ello a cada mandamiento lo descubre en todo su rigor y exigencia, ahora en cambio se dice, aunque no se lo diga, con palabras, sin fiere, Cristo os ha dicho, pero nosotros os decimos. Porque dicen los más misericordiosos que Dios que los de la ley que enseña Jesucristo a respetar y practicar son ideales que pocos pueden alcanzar, y por tanto hay que matizar, aligerar, acompañar, o como algún teólogo peregrinamente sugirió, volver a la ley moisaica, donde, por ejemplo, el repudio a la mujer estaba contemplado. Pero sí, fue dicho esto, estas son cosas increíbles, pero es que cuando se entra en bajada, una cosa arrastra a otra, cada vez es peor. Y hay que decirlo, porque en las interpretaciones que se han dado a Moriletici, uno ve que hay un cierto espíritu, así como dice el espíritu del concilio, bueno, aquí está el espíritu, que es el de humanizar la ley, hacerla aceptada, amanecerla, digo, entre comillas, claro, hacerla aceptable a esta época de tantas parejas de hecho, irregulares, para que puedan acceder a la comunión y no se sientan excluidos por causa del pecado. Es decir, que esto ocurra, bueno, sí ocurre, pero ¿qué hay que hacer? Convertirse, convertirse, y no decir, bueno, sí, está bien, sigan, sigan como están. No, no, es decir, quien está en esa situación se excluye de la iglesia por causa del pecado. Pero yo tengo que excluir al pecado para unirme a la gracia de Dios. Claro, si todo esto es necesario ahora, es porque se ha perdido la fe en la gracia. O dicho con otras palabras, el modernismo imperante niega la sobrenaturalidad y, por tanto, la gracia no cuenta. Precisamente, lo único que hace posible cumplir con la ley es la gracia. Sin la gracia no podríamos. Esa gracia santificante que les da a cada uno por el bautismo y que cuando se la pierde, ahí está el otro sacramento, la confesión, para recuperarla. Claro, recuperarla toda vez que el penitente sea tal, que sea penitente, que se acerque, arrepentido y, claro, está con el propósito de no seguir pecando. Bueno, seguimos. Es que vamos aplicando temas que retomamos por ahí, pero que es importante ir viéndolos para ver dónde estamos parados y la gravedad de nuestra situación y cómo salir de ella, que es lo importante. Y volvemos a estos temas, la casa común, todos somos hijos de Dios, las diferencias de las religiones deben ser superadas, lo que importa es simplemente creer en el amor, todo eso. Es decir, los hombres somos capaces de encontrar caminos de paz, de concordia, de coincidencias, pero todo esto más allá de Dios. Bueno, con respecto a que todos somos hijos de Dios, no es eso lo que enseña la Iglesia, lo que dice la Sagrada Escritura. Está clarísimo en el Evangelio de San Juan, en el mismo prólogo, donde dice a quienes lo recibieron, es decir, a Jesucristo, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre, los cuales ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, han sido generados. Nuestra certeza es que no hay otro Salvador del mundo fuera de Jesucristo, y que por él, solo por él nos volvemos hijos de Dios. Hijos en el hijo, por adopción. En cambio, para los de la nueva Iglesia, digamos, se puede ser hijo de Dios sin necesidad de Cristo, ya que musulmanes, animistas, todos son hijos de Dios. Y además habría que preguntarse qué es el amor, porque se dice lo que importa es amarse, ¿no? ¿Qué es el amor para un budista, o para un musulmán, o un judío practicante? Quien revela el verdadero rostro de Dios es Jesucristo. ¿Y qué significa amar? Él, solo él, nos manda amar a los enemigos. A ver qué dice Mahoma al respecto. Dios es uno, desde luego que sí, pero el conocimiento de Dios no es el mismo, ni los preceptos, que se derivan del Dios de los otros, no solo son, porque son esos hasta contrario a los nuestros. Justamente a nosotros, ¿qué nos dicen los musulmanes? Que somos politeístas, porque dicen que creemos en tres dioses. No, no se dan por enterados, creemos en un solo Dios con tres personas. Dios es uno, y el verdadero conocimiento de Dios lo tenemos los cristianos, porque Jesucristo nos lo reveló, porque es el Hijo de Dios que viene en el seno del Padre. Dios, el verdadero Dios, nos manda amar hasta los enemigos. El Dios musulmán es el del Corán, que manda decapitar al infiel que no acepte el Islam. El musulmán tiene que imitar a Mahoma, una vida llena de gestos de violencia. El cristiano tiene a Jesucristo como modelo, no solo a imitar, sino a seguir. Bueno, este es el grado también de confusión en la que se nos están metiendo, con aparente buenas palabras, buenos propósitos, pero cuidado, que encierran veneno. Con intención, sin intención, yo se lo estoy juzgando. Yo digo, las consecuencias de todo esto, lo estamos viendo. No nos dejemos confundir. Sigamos la verdad que seguirá Cristo y la verdad de la Iglesia y no otra. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.